Espero que a estas alturas ya te hayas enterado de que a partir del 20 de noviembre, todos los lunes hay gala de Operación Triunfo en Prey. Y tú te preguntarás, ¿y el resto de la semana? ¿Qué hago? No te preocupes, que me tienes a mí. Te voy a montar un programa diario con lo mejorcito de hotel. Conexiones con la academia, entrevistas, invitados sorpresa. Y ojo, me vais a tener en directo. No solo las galas son en directo, en Prey Video todo se hace en directo. Así que nos vemos todos los martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. ¿Y el domingo? Pues no, algo podría descansar, digo yo. Y tú también, que te de un poquito el aire.